en el perico pelotero y empezó el perico pelotero hola hola como están amigos como están amigas como les ha ido como lo están pasando en este inicio de semana aquí nosotros pues gracias de hoy estamos verdad trabajando iniciando la semana pues bien trabajando lo que si también pues también cuidándonos gente porque pues las enfermedades están muy feas aquí en los mochis y sinadoa las enfermedades están feas gente no se por allá en la ciudad donde ustedes están como anden los contagios verdad porque aquí la verdad pues se volvieron a disparar y pues ahí estamos tomando las medidas necesarias verdad para lo más que podamos cuidarnos gente porque la verdad estamos fea la situación este que cuidarnos hay que cuidar a los que nos rodean verdad a nuestros familiares ya de avanzadita edad pues también hay que cuidarnos mucho a los niños verdad aquí estamos mi esposa y yo miren queriendo pues coser unos camotitos estos de los que regaló mi amigo Rosario el domingo fuimos y lo visitamos y pues escarbamos allá verdad y y sacamos estos camotitos recién sacaditos recién sacaditos recién sacaditos de de allá de la parcela de Rosario y Doña Ramona pues vamos a una tarde pues muy bonita gracias a Dios verdad miren gente vamos a preparar unos camotes ahorita primeramente vamos a hacer los camotes miren el camote pues para empezar hay que hacerlo verdad en en piscas más o menos así necesitas miren si y este podemos cortarlo de la manera que gustamos así que sean los pedazos nada más grandes entonces vamos a cogerlo ahorita con ay 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 se fueron vamos a lavarlo están tan vivos todavía pues están muy fecos este vamos a acomodarlo ahorita en la olla miren que bonito que antes vean nomás miren está jugoso porque está recién cortadito este vamos a a ponerlo en la olla ahorita voy a mostrarles y vamos a a mostrarles como lleva el piloncillo lleva carbonato lleva este canela un poquito un poquito de sal lleva clavo ahorita vamos a mostrarles gente ahorita vamos a mostrarles como vemos el proceso de estos camotitos miren que rico vean nomás en pedazitos grandes vamos a hacer para que para que estén ricos y que a la hora de o de estar comiendo que sepa con leche bien helada se ve bien ricos la lechecita mira dije un hermano mío ahora estaba trabajando aquí conmigo le dije voy a hacer unos camotes le dije cociditos ah me dicen los que están ahí en la mesa probé uno así crudo miren están bien ricos bien dulces ah le dije para salir bien buenos porque cuando están así pues es señal que está muy jugoso pues bien rico y sale con un sabor excelente gente pero bien rico sale miren esto este camotote andamos sacándolo y Rosario pues allá en su parcela pues que él no va a conocer pues él conoce él así pues como no va a conocer su parcela que miren hermano messiah aquí no está esta rellita de tierra ahí está uno grande y le metí a la pala y sí ahí está acaba de decir pero pues es el que conoce pues mira mira qué rico oye gente miren vamos a preparar este camotito para para que chequen ahí cómo está el el coser esto verdad y a nuestros amigos que nos acompañan por allá que son de por acá de estos lados ahorita te voy a ahorita que 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 cortes para que mientras se cosen los camotes te voy a anotar los saludos de personas que te han pedido saludos claro que sí que han estado al pendiente pues muchas gracias están muy pocas bajas las vistas de los últimos videos pero pues hay que echarle ganas porque pues hay que ser perseverantes y les agradecemos mucho pues y les pedimos que nos apoyen en los videos pues ya nos vamos a hacer de piñatas porque ya se terminó la temporada que pues tuvimos muchas vistas y demasiados comentarios que les agradecemos pero que nos sigan apoyando los videos que no son tutoriales así es que son los videos de nuestras que hacemos comidas convivencias viajes que andamos haciendo nuestras cosas y pues las compartimos a ustedes que nos apoyen también se los vamos a agradecer para que pues que sigamos haciendo más contenido para ustedes así es gente ahí le encargamos para que nos apoyen ahí verdad y este ahí luego le subiremos cosas buenas nuevas verdad vamos a empezar nosotros no somos profesionales somos vamos iniciando en esto y pues estamos muy agradecidos primeramente con Dios y después con ustedes que hemos recibido muy muy bonitos comentarios muchas cosas que nos motivan a seguir adelante aunque no tengamos muchas vistas y eso en los videos en los que no son tutorial nos motiva mucho verdad claro si es bien gente pues vamos a acomodar el ahí el camotito verdad en la por aquí traía los y los fios me quedaron no sé pues primero acomódalo y ya después le pones el filoncillo y eso así es pero le voy a mostrar a la gente como hacerlo verdad miren gente yo lo hago así a la chaparra porque soy calbravazo me dice como se dice pero miren que rico me sale a calabaza igual no hombre hice un moción de calabaza que día comimos y no me la guardó la chaparra en el refri se le olvidó duró todo un día hasta otro día que quería comer calabaza yo no pues ya se iba a perder miren esos que se miran así como es que está manchadito está manchado pero está manchadito no puede estar ok bueno entonces ahorita les voy a mostrar gente ahorita les voy a mostrar cómo vamos a echarle el filoncillo sale ahorita lo voy a a moler y ya les digo sale bien bien listo ya me toca nueve estufas a ver si el 14 de febrero me regalas una estufa por favor de dios es que gente ya quiere estufa nueva y por la gracia de dios habíamos comprado la pues la CRB verdad que nos amaneció y pues le trajeron un carro allá al otro lado un Sonata muy bonito y pues le gustó y pues vendió la camioneta y compró otra vez de vuelta el carro ese nuevo pues gracias a dios ahí luego se los vamos a mostrar miren gente vamos a echarle primeramente un vasito de agua para que no se me queme el sartén y va a ser a fuego lento y eso va a ser vaporcito miren esto que creen que es este es el filoncillo miren para el chicharrones pues ahí está miren este filoncillo pues lo machaco con el martillo primeramente miren miren a este se despolvorea por todos lados aquí en la ollita miren para esta para esta porción de camote pues nada más son dos kilos y azúcar como un medio kilo el azúcar le vamos a echar también un medio kilo y si lo queremos bien enmelado pues con un kilito con un kilito ve ya la lumbre ya no sirve mira ay no que bárbaro ahí bonito ah no eso sí sí funciona cuando hago estoy haciendo los regalos de 14 de febrero dice pues ni modo que te regale un peluche porque tú vendes peluches claro ni modo que te regale flores porque tú vendes flores exactamente ni modo que te regale un arreglo de algo así porque todo lo vendes tú y pues no te hace falta nada porque todo tiene salida aquí no tiene salida gracias a Dios le digo pues regálame un billetito algo porque pues no estoy fabricando billetes no no me regala nada pero sí me apoya mucho con la inversión un puntito de clavo vamos a ponerle canelita miren no le pongas mucha ponle unas dos varitas ahí así así para que salga el olor canelita miren este carbonato ya que está hirviendo ya que está hirviendo ya tapadito ya tapadito ahí va a empezar a hervir ya que hierva ya que está hirviendo ya que está cocidito vamos a ponerle el carbonato alrededor así un poquito y empieza a hervir hacia arriba vuelve a llenar la olla así de la mielecita y se impregna todo completamente y queda excelente así es así es miren pues ahora vamos a mandar unos saluditos ahí a las gentes que como la molestia de vernos verdad de ver nuestros videos y apoyarnos ahí pues Dios les pague aquí ya tenemos el acordeón listo porque pues son varios gracias a Dios que hemos tenido comentarios vamos a mandar un saludo para Dulce Mesa de Guaymas Sonora un saludote para ella esperando que que se encuentren bien en compañía de todos los que lo rodean ahí para Norma Hernández de Puerto Vallarta saludote por allá esos lugares preciosos que no conocemos los conozco en la tele yo los conozco de pasadita gente nada más y a mí Peralta también de Ciudad de México también no conocemos México vemos tantas cosas que dice mi esposa ¿cuándo me vas a llevar? pues un día primeramente Dios la vamos a llevar estaba mirando en un video de YouTube de una persona que hace videos de las tiendas las ofertas y todo eso y en la Ciudad de México hay tiendas muy baratas aquí en Mochis está carísimo las cosas para el 14 de Febrero están carísimas y estaba mirando en la Ciudad de México que está baratísimo todo estamos baratos estamos viendo ahí los comentarios todo eso ¿verdad? muy bien saludos entonces para allá mi Peralta y yo a Ciudad de México a ver cuando nos echamos una vueltecita para allá para que nos guíe por ahí va para Carmen Gustamantes de Oaxaca Oaxaca un saludote también para ella ¿verdad? esté bien por ahí este bonitas comidas deliciosas hacen ahí también ¿verdad? muy bien para Silvia Pérez Ramírez no nos dice de dónde es pero un saludote un abrazo para ella para Rosario Álvarez también un saludote un abrazote por ahí para María Roperta Roperto 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 dice Roperto también Blanca Reyes Salpío Coahuila para Blanca Reyes de Salpío Coahuila un saludote también para Ana Alicia Navarrete también no nos dice de dónde es pero un saludote para ella ¿verdad? y gracias por estarnos ahí apoyándonos en el canal ¿verdad? para Bere García para Bere García también un saludote mi pariente también para para mi niño Edwin Damián García es mi nietetote ese plebote grandote gracias a Dios que tengo ese nieto bonito y el otro también más chiquito que él y la Yana un saludote para ellos y hoy la celosa para mi otra nietecita también para Yana mi bebé escandalosa como está aquí estamos haciendo videos está en la gritona ahorita no sale porque la pediatra le recomendó por la porque ahorita el COVID está pues muy fuerte el rebrote que pues lo menos que la puedan sacar y pasamos por su casa y llora y dice ven ven abuela y me llama pero pues igual yo la estoy cuidando y a veces me pongo triste porque no me permiten agarrarla pero es por el bien de ella y ella sufre porque quisiera estar con nosotros porque nos ama mucho pero pues ahorita no se puede ella no comprende porque es un bebé todavía así es un saludote para ti viejo Ewin entonces un saludote mi niño un abrazote a tu papi ahí a mí uno de los del medio ahí verdad un abrazote a tu mami también dale un abrazote a tu hermanito dile que los quiero mucho también para mi hijo mayor también Edgar Enrique García también un saludote a mi viejo y un abrazote también hace poco me mandó un comentario y pues gracias a Dios verdad por ello entonces también vamos a mandar un saludo para Dorali 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 de Tennessee Blogs ¿cómo? Blogs es blog es B-L-O-G-S Blogs ok saludote para Dorali entonces muchas gracias por estar viendo nuestro canal ahí verdad por estarnos apoyando un saludote un abrazote para para este allá donde vive ella para Tennessee 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 por ahí va desde Tennessee nos mandó un comentario yo le pague por apoyarnos vamos para adelante también un saludote para para todas las plebadas de las praderas para las praderas de Villa para las praderas de Villa aquí en los Mochis Sinaloa un saludo plebada apóyenle ahí al García a la Peca a la Chaparra al Chino a la Ana a todas las familias de ahí del barrio donde nosotros vivimos un tiempo un saludote para ella un saludote ahí para todo el barrio ahí vivimos hicimos gracias a Dios muchos amigos ahí eh y pues apóyenos plebés ahí vamos para adelante verdad un saludote para todos ustedes un saludote para todas mis hermanas también para mi hija Viané de Mexical y Baja California un saludote para ella y ahí vivimos un tiempesote con ella ahí con mi hija y para Nadie mi sobrino para Nadie mi pirruri le digo yo de cariño ándale un saludote para mi hermana también a Araceli Araceli García la Shelly Sandoval un saludote para todas mis sobrinas las hijas de mi hermana Araceli un saludote para la Juni para la Carlita para mis sobrinos también un saludote para la Ivonne para Libón para todas las pleces mis sobrinas también verdad para mi hermana Lupe Durango Durango por allá un saludote mi hermanota por allá saludote para mi sobrino Tony el plebito que le cambió los pañales un animalón grandote ahorita barbón feo adiós le bendiga hijo bueno gente pues ahorita vamos a mostrarles ahí el cocimiento del camote verdad ánimo para adelante y no se pierdan esto porque si es lo bueno le voy a brindar un pedacito ahí ánimo esto oh mira nomás el juguito mira aquí ya le pusiste el azúcar verdad si ya tiene el azúcar vean el colorcito que está agarrando gente ahorita que la que el azúcar se ya se consuma se mezcle con el piloncillo vamos a echarle van a ver el carbonato eh yo miraba a mi mamá que si hacía esto yo así los hago y la verdad me salen bien ricos eh así que cada quien tiene su su manera de prepararlos de esta manera yo los preparo me salen excelentes gente así es que ahorita vamos a mostrarles vamos a mostrarles como van a quedar sale ánimo no se me desesperen porque ya viene el platillo bueno eh vale vamos para adelante ya ya inmediatamente ya el azúcar ya se se consumió verdad vamos a echarle el carbonato gente el carbonato también es muy bueno para cuando tiene acidez uno que come cosas pesadas miren con media cucharadita de con una poquita de de carbonato así yo miraba a mi abuela que la echaba y dicen que cura muy bien todo eso inclusive en media cucharadita un poquito agua en igual de un sal de uva una que hacerse un traguito de eso y vienes que rico miren como se va a levantar miren eh vean la espumita eh vámonos vean nomás miren empieza a hacer reacción al carbonato con la vean nomás y empieza ahí es donde se va a quedar todo en mi helado verdad te va a agarrar la miel y todo eh oye García si sabes no pues claro yo le dije yo le dije a doña Ramona quien sabe si le salgan bien no me salen a mi riquísimos esto no vean nomás miren ay 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 señor señora miren si ya no lo muevas deja que se esté solo miren que rico eh tápalo por aquí ahorita vamos a sacar un platito para que miren como va a quedar excelente si miren amigo Rosario saludote para usted para doña Ramona siempre preocupado que vamos con ellos pobrecitos no hayan que darnos que bárbaro no 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 yo los bendigo mucho a esa gente gente muy positiva llega con ellos y no pobrecitos me respeto para ellos no hayan donde ponerlos saludote para ellos Dios me los cuide mucho mucha gente ahorita vamos a poner el platito ahí vean ahorita vamos a poner el platito muy buen platito vamos a poner para que miren sale ánimo gente ahorita se los pongo ahí de volada ya para que alcancen a gusto ahí sale ánimo como está humeando esto vean nomás ay 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 vean que rico lo voy a apagarle ya vean nomás miren eh chula vamos a empezar a probar vean nomás vamos a ver que tan blanditos están miren vean nomás eh bien cociditos miren los pedacitos miren los pedacitos miren que les dije grandes vean nomás miren no se aprecia para el humo eh no se mira por el humo por el vapor ajá por la yera mesa ya no me pongas mucha miel porque te hace daño miren gente que rico que rico platito vean nomás aquí está la leche miren no creen que me voy a comer platón ese nomás lo puse ahí para que vean ustedes como como es que quedó miren vean el pedacito este como parte miren 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 que rico ay no la chaparra si está muy dulce es porque me hace daño y si está grasoso pues también no pues entonces no que pues que como le digo no pero no no está bien porque estoy a dieta lechuga puede ser ensalada de ensalada de verduras puedes hacer nopalitos con huevo con clara de huevo puedes comer pechuga a la plancha pescado al vapor puedes comer una cosa cuando uno quiere hacer una dieta parece fácil es fácil en el sentido que lo puedes hacer pero la verdad si económicamente una dieta si es si es costosa porque bueno pues claro desayuno comí cena de dieta así ahorita no porque las verduras están baratas pero pero miren te vas a quemar la lengua ya se enfría mira que rico no 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 de que lo estábamos cortando me imaginé que así iban a estar miren en mi helados les pones poquita leche para que vean para que vean con leche súper rica para que se enfríen claro miren vean nomás miren miren no pues ya que se enfríe para ti para ahí miren miren uy uy a ver excelente miren pues de esta manera queda el camotito ahí en mi lado así es que ánimo si ahí cerca de de ustedes viven pues venden vayan y cómprense unos dos kilitos ahí para para prepararlos miren en los supermercados venden camote también he mirado en las en los centros de abastos como en la yarda que hay aquí en los mochis también he mirado así es en los lugares ahí venden venden camote así fresco y también venden ya pues así preparado ya así es si no gente miren pues aviéntense un platito de estos miren eh es facilito ya vieron como se cuece este camotito es muy fácil así es que dile a nuestros amigos que pronto ya vas a hacer uno que otro video de carretería ah si si este de ahí este luego primeramente vamos a a empezar a subir videos de de como alegrar un golpecito ahí en sus carros muchas veces que una boyaderita de una defensa de un un aplastoncito algo ahí les vamos a a mostrar como hacerlo es fácil para que ustedes pues no desembolsen y si ustedes tienen a la mano hacerlo pues háganlo lo van a hacer primeramente porque les voy a mostrar como se hacen esos trabajos igual de pintura todo eso este ahí vamos a estar pendientes ahí gente para mostrarles algo de eso verdad para que vean para que vean como las mujeres también podemos trabajar en la carrocería también podemos es claro las mujeres es cuestión de querer podemos trabajar hay veces que me han ganado de trabajar en otra ciudad ahí de carrocera porque pagan muy bien aquí en Sinaloa no es tan bien pagada la carrocería pero en las fronteras la verdad es muy bien pagada la carrocería claro que sí claro que sí así es gente bueno gente pues ahí estamos pues miren ahí quedó este también mi esposa pues ahí les voy a mostrar ahora luego del 20 en adelante los arreglos que hace para el 14 de febrero para que también ustedes le echen manos a la hora ahí para que hagan sus detallitos ahí para sus familiares para su amigo para su comadre para su compadre para su novio para su novia para su abuelito su abuelita va hay que echarle ganas gente a todo hay que ser positivo perseverar adelante ánimo mi gente sí les encargo denle like suscríbanse ahí gente compartan ánimo vamos para adelante dios los bendiga mucho un abrazote su amigo el garcía ánimo un abrazote